Ana Verónica y Toni, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Muy bien, muy bien. Mira, hoy estamos a 23, compañero. 21, 22, 23, 24. Estamos a 24. Estamos a una semana, ¿verdad?, de que se haga el traspaso de mando de los nuevos gobiernos municipales. El 1 de mayo tienen que iniciar un nuevo periodo municipal. Y en ese marco, la Asamblea Legislativa, debido a la nueva conformación municipal, pues ha tomado varias decisiones. Sí, aprobaron esta semana. Es una ley especial de transición municipal, dice aquí, que otorga facilidades administrativas a las nuevas 44 municipalidades para que en dos años ordenen los procesos y figuras administrativas que garanticen un verdadero orden municipal. No solamente es un traspaso de mando, sino que una nueva forma de administrar los municipios. Y para conocer más al respecto, tenemos aquí con nosotros a la diputada Elisa Rosales, diputada del Partido Nuevas Ideas, que es la secretaria de la Asamblea Legislativa y además presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. Diputada, gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Hola, buenos días, Diana, Toni. Qué gusto poder compartir con ustedes y con todos los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo por redes sociales. Un saludo para ellos. Y bueno, aquí lista para que hablemos de las últimas aprobaciones que hemos hecho desde la Asamblea Legislativa. Esto es para, en buen salvadoreño, desenchibolar a los nuevos alcaldes o a los que van a continuar. O sea, aunque ya sea alguien alcalde ahorita, todo va a ser nuevo porque ahora gobiernan más territorio y distritos que antes no gobernaban. Hay una nueva conformación, ¿verdad? Municipal, una nueva estructura municipal, diputada. Sí, por supuesto. Estamos frente a un evento sin precedentes, definitivamente. Estamos pasando de un periodo donde existían 262 municipalidades, ahora van a entrar 44 municipalidades que tienen que administrar los diferentes distritos que conforman nuestro territorio. Y definitivamente desde la Asamblea Legislativa nuestro compromiso es poderles dar a ellos instrumentos legales que les faciliten este proceso de transición y sobre todo de cara a la población salvadoreña para que los servicios que las municipalidades brindan se sigan brindando con total normalidad y eficiencia. Que la transición sea fluida en la medida de lo posible. ¿Por qué es necesario este marco legal? O sea, cuéntenos qué detectaron y qué soluciona esta ley. Sí, por supuesto. En esta ley especial se establecen los procedimientos de las diferentes áreas que conforman el quehacer municipal. Si ustedes han podido revisar un poco, el marco de la ley nos habla acerca del procedimiento que se debe seguir en torno a la contabilidad, a las finanzas, al registro del estado familiar, entre otros de los servicios que brinda la municipalidad. Y esto es a grandes rasgos poderles dar una hoja de ruta tanto a las municipalidades salientes como a las entrantes para que puedan tener una transición ordenada, eficiente y que, por supuesto, permita que estas nuevas municipalidades asuman su papel ya de cara a la población salvadoreña con toda la responsabilidad y toda la seguridad de que van a encontrar las finanzas en orden. Las finanzas y todo, ¿verdad? Exacto. El papel es en orden. Diputada, antes de entrar a qué contemple esta ley, estábamos antes de ir al aire en entrevista, conociendo a través de usted qué está pasando ya. Y hay un marco normativo, nos decía de un instructivo de la Corte de Cuentas de la República, qué está pasando ya en los gobiernos municipales de cara a la próxima toma de posesión. O debería de estar pasando. Sí, bueno, yo considero que en estos procesos también el trabajo articulado es bastante importante y es por eso que la Corte de Cuentas ya está trabajando, de hecho, con las municipalidades. También en esta ley estamos estableciendo el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, ya que el Ministerio de Hacienda cuenta con una dirección que ve temas municipales y que puedan ellos dar la asesoría técnica, los marcos normativos, también porque a partir de estas leyes se pueden generar instructivos o formularios que las municipalidades pueden utilizar para facilitar el proceso ya en el momento que se están ejecutando todos estos pasos. Así que a mí me parece que las municipalidades, tanto las salientes como las entrantes, tienen una responsabilidad de cara al pueblo salvadoreño. Perdón, diputada, pero en estos momentos ya hay una transición. Perdón, debería de estarse ejecutando una transición de acuerdo a la Corte de Cuentas de la República o con el acompañamiento. Sí, de hecho, hay un instructivo que la Corte de Cuentas de la República ya ha podido socializar con las diferentes municipalidades y ya se establecen algunos pasos a seguir, pero es un instructivo al final. Es por eso que es muy importante que se establezca también una ley que permita que estos procesos se tengan que seguir y genere hasta cierto punto una obligatoriedad, no de parte solo de los consejos municipales, sino también de todos los trabajadores municipales, para que todos se pongan en función de esto. Uno de los artículos, de hecho, de esta nueva ley especial establece ya la obligatoriedad para que todos los empleados colaboren de manera activa en este proceso de transición, porque sabemos que en otras oportunidades, en estos procesos, se ha dado que hay empleados municipales que no quieren participar o hay gente que no quiere brindar la información adecuada en el momento adecuado. Entonces, es por eso que generamos esta obligación. Yo estoy segura que muchas de las municipalidades con las que he tenido contacto ya están en este proceso de transición, de hecho, ya han estado generando reuniones de trabajo, equipos de las administraciones salientes con las administraciones entrantes y ya han estado, pues, viendo el estado de la municipalidad, no solo a nivel contable y de finanzas, sino a nivel de participación ciudadana, de registro del estado familiar, del tema de los desechos sólidos, que también es una base fundamental de la gestión municipal. Me imagino situaciones en el pasado que decían, ah, como ganó el del otro partido, no le voy a pasar, yo voy a esconder la información, o me la voy a llevar a mi casa. O de repente las computadoras ya no tenían ningún tipo de información, los documentos no se encontraban. Entonces, sabemos que ahora la gestión municipal debe ser diferente, no debe quedar teñida solo por el color de un partido político. Voy a borrar todo lo que... Exacto. ...para hacerle la vida imposible al otro partido. Los formatos, hay que vengan a crear ellos su propio formato. Y esta ley transitoria contempla sanciones para quienes hagan este tipo de situaciones que estamos mencionando, diputada. Sí, por supuesto, hay un artículo en el que se establece ya la obligatoriedad y que se pueden tomar las acciones legales pertinentes para una persona que no quiera contribuir a brindar la información necesaria, porque al final recordemos que cualquier acción que se haga desde una institución pública y que no se ejecute el trabajo tal cual afecta a la población salvadoreña, claro. Yo me imagino, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el nuevo alcalde de La Paz Centro, que no sé quién es. La Paz Centro. Busquémoslo. A ver, él va a tener que ir a abrir gavetas o computadoras información de El Rosario, Jerusalén, Mercedes La Ceiba, Paraíso de Osorio, San Antonio Mazahuat, San Emiglio, San Juan Tepesontes, San Luis La Herradura, San Miguel Tepesontes, San Pedro Nonualco, Santa María Ostuma y Santiago Nonualco. Así es. Todas esas contabilidades tendrán ahora que estar en una sola. Así es. Sí, la verdad que ahora estos municipios que han pasado a tener la categoría de distritos van a tener que poner sus contabilidades, sus finanzas en orden al día, porque sabemos que en el pasado se dio que muchas municipalidades hacían una especie de transición, pero no llevaban su contabilidad al día, no entregaban sus finanzas al día, entonces eso generaba un atraso ya para la administración entrante. Ahí están también las partidas de nacimiento, las de defunción, ¿qué más? Impuestos municipales. Las tasas. Exacto. Sí, eso lo contempla todo el registro del estado familiar. Entonces también se están, en esta ley se están ya estableciendo quién va a ser la persona responsable de poder recibir la información de esa área, porque recordemos que el alcalde, el consejo municipal, deben delegar también algunas de las funciones. También se está tratando de descentralizar algunas responsabilidades para poder brindar los servicios de cara a la población de manera más eficiente. Solo quiero hacer un paréntesis, el alcalde de La Paz Centro es Armando Girón, del partido Gana. Ok, gracias compañera. Ok, entonces, diputada, a ver, la ley establece también las figuras legales de aquellas personas que además del consejo municipal deberían de estar trabajando en la transición. Así es, en algunas, por ejemplo, en el caso del área de registro del estado familiar, se establece la figura de quién puede dirigir o en quién el consejo municipal va a delegar esa responsabilidad, también en el tema del catastro, que es un tema bastante extenso. Otro, claro, porque es el de las propiedades. Así es, y que ahora, bueno, se estaría ampliando, porque ya no se estaría abordando únicamente un distrito, sino el conglomerado de distritos que conforman ese municipio. Una consulta, diputada, y en esta nueva ley de los nuevos 44 municipios, se estableció cómo se va a fusionar toda esta información. ¿Hay un mecanismo establecido para fusionar toda esta información o cada consejo municipal va a establecer su metodología? Sí, debemos recordar que el consejo municipal también tiene una autonomía en lo administrativo. Entonces, se ha dejado también cierto margen de libertad para que los consejos municipales establezcan la manera administrativa en la que van a generar la organización de su municipio. Por supuesto que hay algunos elementos claves que no deben desaparecer en la estructura orgánica de cada una de las municipalidades, pero es muy importante mencionar que se ha respetado la autonomía para que los consejos municipales también tomen decisiones, así como, por ejemplo, establecer dónde va a ser la sede municipal, que sería, por así decirlo, la principal, donde se estarían llevando, por ejemplo... Como la cabecera del municipio, por así decirlo. Donde se estarían llevando, por ejemplo, las sesiones de consejo, donde va a ser la sede del municipio. Sabemos que cada uno de los distritos, pues, tiene su oficina y esto es importante decírselo a la población salvadoreña. Si usted ha ido a sacar su partida de nacimiento a un lugar, usted puede seguirlo haciendo en ese mismo lugar. No se va a tener que desplazar a un lugar más lejano, sino que eso va a seguir siendo una oficina parte de ese municipio y, por supuesto, usted puede hacer ahí todos sus trámites administrativos municipales. La oficina distrital, ¿verdad, diputada? Ajá. El otro día conversamos con el alcalde electo de La Libertad Norte, era compañero, y él decía que le incluye hasta hoy tres municipios, que es San Pablo Tacachico, San Matías, y no me recuerdo ahorita... Ahorita te digo, dijiste La Libertad Norte. Creo, pero incluye San Pablo Tacachico, San Matías, y no me recuerdo cuál es el otro municipio. Y él decía que como él necesitaba tener cercanía con la gente, él pensaba como rotar las sesiones de consejo municipal para que todos se sintieran... Que Saltepeque, San Matías y San Pablo Tacachico. Ese, ese. Y entonces, gracias, compañero. Entonces, es que como esto es nuevo para nosotros... Claro. Ya se los puede, diputada. Todavía no me los puedo en memoria, pero ya estamos aprendiéndolos. Ahí hay que tener el mapa hoy, ¿verdad? Así es. Y hacer el recuento. Entonces, decía él, nos dijo él, que él estaba pensando, te recordas, compañero, en rotar las sanciones de consejo municipal. Una vez en San Matías, otra vez en San Pablo Tacachico, otra vez en Que Saltepeque, para que toda la gente viera el trabajo municipal. Sí, creo que es el alcalde Jorge Escamilla. A mí me parece una muy buena decisión. Definitivamente, esa es una atribución que va a tener el consejo municipal, poder decidir dónde van a poder celebrar sus sesiones de consejo. Me parece una muy buena idea que estén rotando para que conozcan, pues, de cerca las problemáticas y las necesidades de cada uno de los distritos. Yo considero que esta es una oportunidad también para que los miembros del consejo municipal sean mucho más activos de lo que han sido en estas gestiones. Yo he conocido concejales muy buenos que están de la mano con el territorio y espero que ahora todos los concejales sigan ese camino porque es importante que representen a sus diferentes territorios, que los estén visitando, que estén conociendo sus necesidades. Diputada, pero existe, a ver, por ley, existe como obligaciones de los miembros del consejo municipal porque aquí varios alcaldes nos han dicho que hay muchos concejales que solo llegan a la reunión de consejo. Solo cobran la dieta y para no meterse en problemas con la corte de cuentas por alguna decisión, cobran la dieta, pero votan. Se abstienen. Se abstienen. Entonces están ahí de maceta. Sí, la verdad que en el código municipal se establecen, pues, las funciones que tiene cada uno de los concejales. También a nivel del seno del consejo se le pueden delegar atribuciones a cada uno de los concejales, que, pues, ya es un mandato de la máxima autoridad del consejo municipal, que deben ser acatadas. A mí me parece muy importante que cada consejo municipal pueda delegar funciones a cada uno de los concejales, además de asistir a las reuniones de consejo. O sea, un concejal puede ser jefe de distrito, por ejemplo. Por supuesto, puede ser jefe de distrito. Obviamente, lo ético creo yo que sería que lo haga de una manera adhonoring para poder también contribuir a las finanzas de la municipalidad. Aparte que no puedes tener doble cargo en la función pública. Así es. Si ya sos concejal, no puedes tener otro cargo. Hemos visto cómo en diferentes oportunidades... Cobrando sueldo, pues, cobrando sueldo. Como en diferentes oportunidades, las municipalidades han tenido concejales que únicamente llegan a aumentarse la dieta, y las dietas muchas veces no responden a la realidad económica del municipio. No, hombre, y el salario, no te acordás del caso de mexicanos. Nunca se nos va a olvidar. O sea, hay muchos, de verdad, hay muchos, a ver, consejos municipales que cuando toman en esa primera sesión del consejo, llegan a subirse los salarios. Así es. Este es un país que necesita recursos. Así es. Entonces, es una realidad que no responde a las condiciones de cada municipio. Ahora, obviamente, se está buscando un ahorro. Se ha disminuido esa cantidad de funcionarios que conformaban consejos municipales. Si no me equivoco, antes eran más de 30 mil funcionarios que conformaban consejos municipales a nivel nacional. Obviamente, con los 44 municipios, se está disminuyendo considerablemente esa cantidad de funcionarios, y eso va a también significar un ahorro para cada uno de los distritos. ¿Tiene la ley ahí, diputada? Sí. Entiendo, por ahí leí, que incluso las sanciones llegarían a la inhabilitación política por cierto tiempo para quienes no colaboren. Sí. De hecho, son por 10 años la inhabilitación que está retomando la ley. Así que, hacerle el llamado a todos. Yo considero que cuando uno trabaja en una institución pública, que el objetivo principal es llevar soluciones a la población salvadoreña, lo mínimo que podemos hacer es contribuir con estos procesos de transición que son importantes, son necesarios. Obviamente, ahorita vamos a pasar por un momento en el que es una transición completamente diferente a las que se han venido dando en el pasado, pero estoy segura que los nuevos alcaldes van a retomar con la mejor actitud este tema y van a poder salir adelante con el reto que se viene encima, porque es un reto bastante importante. Diputada, ¿quién va a acompañar este proceso? ¿Qué instituciones? Ya hablábamos de la Corte de Cuentas, va, pero eso es en el tema de finanzas. ¿Quién va a dar este acompañamiento a los nuevos consejos municipales con esta nueva estructura? Porque antes estaba, por ejemplo, el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, el ISDEM. El otro día platicábamos con gente relacionada con el tema y nos decía que eso no se tenía claro porque estas instituciones ya no existen, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, sobre todo porque, y no me vayan a tildar de ingenua, pero vaya, de repente hay cosas que no se pueden hacer, pero que las hacen no con el fin de infringir la ley, sino con el fin de agilizar los procesos o hacerlos viables, pero que de repente riñen con la ley y puede haber una sanción. Entonces, ¿quién acompañará a las municipalidades en esta transición? Y mientras se aprende, ¿cómo se manejan ahora las municipalidades? ¿Qué instituciones? Sí, yo considero que en este proceso va a ser importante, obviamente, la Corte de Cuentas como un ente rector y regulador de todas las finanzas a nivel público. El Ministerio de Hacienda también estamos estableciendo en esta ley que acompañe a cada una de las municipalidades. Incluso en esta ley estamos estableciendo el acompañamiento del CNR, que también se va a volver un actor clave en este proceso. Por el tema de catastro, sí. Por el tema de catastro, la actualización que se está haciendo a nivel nacional y, por supuesto, también a nivel de propiedades municipales, para que estas puedan ya quedar en regla. Incluso se está estableciendo el acompañamiento de ser tracen por el tema de vehículos, propiedades de cada uno de los distritos. Yo considero que en esta parte va a ser muy importante el acompañamiento de todas las instituciones. La Dirección de Obras Municipales va a jugar un papel importante también en el proceso de los proyectos que ya están en ejecución y los que están en planificación en cada uno de los distritos. Y bueno, desde la Asamblea Legislativa nosotros vamos a estar dando acompañamiento, observando también este proceso, por si también se necesitan reformas, se necesitan leyes, de repente ya en la ejecución de este proceso de transición nosotros estamos en la disponibilidad de poderle dar esos marcos normativos a las diferentes instituciones. Claro, ¿verdad? Porque ya en el camino se verá la funcionalidad o no de esta ley especial transitoria, diputadas. Así es. Bueno, sabemos que a nivel de ley nada está escrito en piedra. Todo se puede ir modificando. Todo sea para el beneficio, pues, de las instituciones y de la población salvadoreña en especial. Pero yo considero que este proceso va a ser bastante interesante, va a ser un proceso de mucho aprendizaje para los diferentes alcaldes, para los diferentes consejos municipales. Pero quiero llevar ese mensaje de tranquilidad a la población salvadoreña para que sepamos que este es un proceso por el que tenemos que pasar, pero que no estamos buscando la manera de generar ningún tipo de afectación de la población, sino que los servicios sigan y, por supuesto, que mejoren con el paso de los días, ¿verdad?, para cada uno de los distritos, porque sabemos que las necesidades en el territorio son muchas. Pero ahora esta nueva organización territorial estamos esperando que contribuya a poder llevar respuestas a esas necesidades de la población. Muy bien, son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos. Nos acompaña Elisa Rosales. Ella es secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y presidenta de la Comisión de Asuntos Legislativos Municipales. Le vamos a hacer entrega, diputada, aquí, te paso la bolsita, de una bolsa de Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Toni, que puede ver el Cherito, es como una coffee shop que está aquí en Bolengo Plaza, en San Benito, ¿verdad?, y es el café que degustamos aquí y que puede ahora usted tomar en su casa. Buenísimo, muchísimas gracias por el regalito y vamos a estar probando a Cherito, entonces. Al Cherito Café. Usted también puede contactar a Cherito Café a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter, ahora ex, lo encuentra como CheritoCafé.sb, quien ya vino también es San Martín, compañero. Que vino San Martín, disfruta de un 15% de descuento en Semita de Piña, en San Martín y en Dulza tu Día. La puede pedir también a domicilio al 2215-1515 o en www.sanmartinbakery.com.sv. Y agradecemos a Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres, diputada. Le ponemos a su disposición Línea Rosa, garantizado, calidad, honradez, confianza, seguridad, tranquilidad. Todo eso le brinda Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Las puede contactar a través de la Línea Rosa app o en el WhatsApp 6200-4491. Gracias, Línea Rosa, por traernos los desayunos desde una sucursal de San Martín hasta acá, a la cabina de Diana, Verónica y Toni. Hacemos pausa a las 8.53. 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 Hacemos pausa a las 9.53. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.